Hola, buenos días. Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy hablo de cómo encontrar nuestro propósito en la vida. Explico todo en la segunda parte. La semana pasada yo estaba hablando del camino del héroe y en los comentarios ha habido muchos comentarios. Muchas gracias por los comentarios. Y mucha gente ha dicho que no saben cuál es su propósito en esta vida. Y es muy común. De hecho, la vasta mayoría de nosotros no sabemos por qué estamos aquí y qué tenemos que hacer. Afortunadamente, yo tuve el lujo de poder encontrar mi propósito cuando tenía, yo qué sé, 25 años. ¿Cómo ocurrió? Pues yo cogí un libro y en el libro describía exactamente cómo encontrar tu propósito. Desde entonces he ayudado a un montón de gente a encontrar su propósito en la vida. Pero voy a explicar un poco sobre lo que es el propósito, porque el problema que tenemos es una confusión que tenemos sobre lo que es. Mucha gente piensa que el propósito es algo muy definido. Por ejemplo, soy un banquero rico. ¿Sabes? Ese no es un propósito. Simplemente es una explicación de lo que haces en tu vida. El propósito va mucho más por encima de eso. De hecho, el propósito no es muy, muy preciso. Digo que no dice todos los días yo hago X, Y y Z y es mi propósito. No. Es mucho más general el propósito. ¿Y cómo es? Pues se puede decir de varias maneras. Típicamente un propósito empieza con soy, ¿vale? Soy. Y luego qué, qué eres. Luego, típicamente usamos en el propósito un nombre, un sustantivo que describe una acción. Por ejemplo, si tú estás aquí para trabajar, pues el sustantivo es trabajador, ¿sí? Si tú estás aquí para ayudar, pues el sustantivo es ayudante, ¿vale? Entonces, así funciona. Y luego, el propósito, la segunda parte, es una descripción de cómo lo haces. Feliz, entusiasta, ¿sabes? Cosas así, ¿vale? Con mucho amor. Así que, ese es un propósito. Y es muy corto y muy general. Pero cuando ya has sacado tu propósito, cuando tú has ideado tu propósito, lo lees y dices, sí, eso es lo que soy. Eso es lo que soy. Eso es lo que hago yo. ¿Y cómo sabemos qué elegir? Pues lo hacemos fácilmente. Lo hacemos a través de mirar nuestra vida. Solamente tenemos que pensar en los momentos en los que estamos tan concentrados, enfocados en una cosa. Y con esa concentración y enfoque, notamos una sensación de bienestar. De bliss, ¿no? Como se dice en inglés. También pasa una cosa cuando estamos trabajando en nuestro propósito. El tiempo se distorsiona. El tiempo, por ejemplo, tú pasas una hora haciendo tu cosa. Y parece que han pasado un par de minutos. O al revés. A veces, a veces el tiempo se para. Y es un momento de tanta concentración. ¿Vale? No estoy hablando de estar aburrido y el tiempo vaya muy, muy, muy lento. No, no. Cuando el tiempo se distorsiona. Y tú estás en tu momento. Estás en tu mejor momento. Con una sensación de ilusión. Os doy un ejemplo. Porque puede ser un poco confuso. Saber tu propósito de esos momentos. Pero todos tenemos esos momentos. Yo trabajaba con una clienta. Y ella decía. Pues yo soy limpiadora. ¿Vale? Entonces, no sé. No quiero decir. Soy una limpiadora feliz. ¿Vale? Y yo. No. Tenemos que mirar por encima de eso. Cuando estás limpiando. ¿Qué te da? ¿Por qué limpias? Y ella dice. Ah. Porque, bueno. Es mi trabajo. Pero también porque puedo ayudar a la gente. Yo ayudo a la gente a que tengan la cosa limpia y así pueden trabajar bien y eso. Entonces, yo le decía. Entonces, realmente limpias porque te gusta ayudar, ¿verdad? Y ella decía. Sí, es verdad. Me gusta. Yo sé que estoy ayudando a la gente. Entonces, su propósito no fue. Soy limpiadora divina. Su propósito era. Soy una ayudante feliz. También puedes hacerlo de otra manera. Y puedes decir. Yo ayudo felizmente. ¿Vale? Es algo súper sencillo. Pero es tu propósito. Entonces, miras esos momentos de concentración total. Los momentos en los que estás muy, muy, muy feliz. Y preguntas. ¿Qué saco de eso? ¿Por qué lo hago? Por ejemplo, también un hombre que hace el bricolaje. ¿Vale? Y cuando hace el bricolaje, está en su momento. Le encanta. El tiempo vuela. Pues, su propósito no es. Yo monto muebles. ¿Vale? Porque, felizmente. No es el propósito. Le preguntas. ¿Por qué montas muebles? ¿Por qué haces el bricolaje? Ah, dice. Porque cuando hago eso, yo sé que estoy como cuidando de mi familia. Yo sé que mi familia tiene lo que necesita. Entonces, su propósito más elevado es. Yo cuido de mis seres queridos. ¿Vale? Yo soy cuidador. Entonces, cuando sabes por qué haces una cosa. Pintas. No vas a decir, yo soy pintor. Pintor feliz. No, no. ¿Por qué pintas? Porque, por ejemplo, hay muchas razones. Pero una razón puede ser que te gusta la creación. Entonces, eres creador. Yo soy creador. ¿Vale? Entonces, típicamente puedes decir, soy creador feliz. Un creador feliz. Soy un creador entusiasta. Da igual. Porque te gusta la creación. Entonces, simplemente vas más allá de la acción y preguntas ¿qué saco? Solo eso. El propósito. Cuando lo tienes, a veces notas una decepción. Estás decepcionado. ¿Por qué? Porque esperas algo más grandioso. Algo más... ¿Sabes? Y no. El propósito es algo muy sencillo. Muy, muy sencillo. Pero se puede aplicar a cualquier cosa. Cuando tú tienes tu propósito. Lo que haces, por ejemplo. Mi propósito es... Yo ayudo con entusiasmo. ¿Vale? Es lo que hago en mi vida y lo consigo, lo hago de muchas formas. Hacer vídeos así. Yo estoy cumpliendo con mi propósito. Entonces, lo que hacemos es miramos nuestra vida y la idea es que pases el 80% de tu tiempo cumpliendo con tu propósito. Y luego el 20% haciendo lo que tenemos que hacer. Típicamente, la gente, si tiene suerte, pasa el 20% de su vida cumpliendo con su propósito. Y el 80% haciendo cosas que no quieren hacer. Entonces, la felicidad, en mi experiencia, viene a través de ser auténtico. De seguir tu bliss. De seguir tu propósito. ¿Vale? Entonces, pasos. Mira tu vida donde me ilusiono. ¿Y qué saco de eso? Y luego creas una frase. Yo soy o... Yo ayudo felizmente. ¿Vale? Y una vez con eso, lo puedes aplicar en tu vida. Y la pregunta es. Si hago eso, ¿voy a cumplir con mi propósito? ¿Voy a seguir mi propósito? ¿O eso va en contra de mi propósito? Si va en contra, no lo hagas. Que no lo hagas. Pero rara vez va en contra. Típicamente, cualquier cosa. Si tú estás aquí para ayudar. Y mucha gente está aquí para ayudar. Pues tú puedes ayudar casi en todo. Cualquier cosa que haces. Entonces, ese es el propósito. No es gran cosa, pero es la cosa más importante de tu vida. Pero no es súper grandioso. No. Es algo muy sencillo. Y muy importante. Bueno, espero que os haya gustado este discurso. Y nos vemos la próxima vez. Hasta luego.